Mar Buenda, Jesús Maraña, Nati Belpreciado, Rosa Paz. Paco, ganó tu candidato, es así, ya lo sé, ya has llegado hoy. Estoy encantado, encantado. Porque yo creo que es bueno para el PSOE y bueno para España. Yo entiendo que desde luego, pues vemos a Rodríguez Ibarra que decía quien apoya al director de la razón, yo lo contrario. Pues esto es un... Yo soy para el militante socialista, pesaría igual que Ibarra. Pero ¿por qué? Si apoya la razón al candidato me preocupa. Oye, ya veremos, a ver ahora. Vamos a ver, oye, yo soy muy consciente de mi escasa influencia en el PSOE. Yo digo, yo que analizo y que tengo mi visión de la jugada, oye, al igual que respeto de cada cual tenga su posición y tenga la ideología que tenga, yo creo, estoy convencidísimo que es el mejor candidato para el PSOE. Y luego me encanta porque es una derrota de Rubalcaba y de Elena Valenciano y de todos aquellos que apostaron por Marina. Bueno, y sobre todo también es una victoria de Susana Díaz, del poderío. Ya sabes que a mí Susana Díaz, fíjate qué diferencia. El otro día yo me encuentro a Susana Díaz en Antena 3. ¿Y sabes lo primero que hace? Fíjate qué diferencia con esta mentalidad de algunos socialistas carcas, ¿no? Y me dice, oye, Paco, muchas gracias por lo que dijiste en Al Rojo Vivo y el artículo que escribiste es defendiéndome. Pues, ¿por qué? Pues porque ella considera que soy un periodista que tengo mi opinión. Paco, para ti, buen resultado el de las primarias. Magnífico resultado. Y yo si fuera Rajoy me preocuparía porque llega un soplo de aire fresco. Jesús Maraña, Infolibre. ¿Buen resultado? Bueno, yo creo que es una primera vuelta, ¿no? Una especie de primera vuelta en el PSOE. Me parece que lo mejor que ha tenido es la participación. Porque claro, los resultados siempre hay que analizarlos dependiendo de las expectativas creadas. Como el mayor temor que tenían dentro era que hubiera una escasísima participación, lo cual hubiera quitado legitimidad al proceso, el hecho de que haya participado un 65% pues es, bueno, pues hace... A mí me parece que hay que decir que es un exitazo. Exacto. Un exitazo. Es decir, los militantes socialistas ayer dijeron nos interesa lo que está pasando en el PSOE y se mojaron y fueron a votar. Eso, yo creo que es lo más importante en términos, digo, democráticos, si se quiere definir así. No es el primer partido que hace un proceso de estos. Hay precedentes en la izquierda, en ECU, etcétera. Pero es importante que uno de los dos grandes partidos, el PSOE, haya entrado en esta vía mucho más directa y de participación democrática. Dicho esto, yo creo que en los próximos meses habrá que despejar una incógnita, que es quién ha ganado o quién ha perdido más. Pedro Sánchez, que parece claramente ganador en este momento. Susana Díaz, que parece que es quien ha hecho que esa victoria sea rotunda, porque si no hubiera sido Andalucía habría ganado Pedro Sánchez, pero de una manera mucho más estrecha. Susana influye también en lo que ocurre en Valencia, lo que ocurre en Madrid, lo que ocurre en Cataluña, lo que ocurre en Euskadi. Si Susana Díaz no se moja aquí, el resultado hubiera sido bastante más incierto. Estaría condicionado, está condicionado por ese factor. Y, por último lugar, si gana o pierde más el PSOE. Por ejemplo, el hecho de que haya o no haya primarias abiertas y cuando tocaba, que ahora mismo está en el aire. Primarias va a haber seguro. Yo estoy convencido que ni Pedro Sánchez ni nadie en el Partido Socialista es capaz de suprimir las primarias. Otra cosa es que sean en noviembre o no sean en noviembre. Os pido un titular muy rápido porque tenemos novedades sobre Jaume Matas y su ingreso en prisión. El que fue ministro de José María Aznar, el que fue presidente del Partido Popular en Baleares y presidente de la Comunidad Autónoma, a punto de entrar en prisión y tenemos novedades. Rosa Paz, un primer titular sobre el resultado de las primarias socialistas. Todo de la participación es lo que le da legitimidad y autoridad al secretario general elegido, a Pedro Sánchez, y le da legitimidad para liderar el partido y para quitarse algunas de las tutelas que ha tenido en todo este proceso o que parecía que tenía, incluso la de Paco Maruenda, es decir, la de la derecha. Lo digo porque el PP no se ha cortado un pelo en decir todo el tiempo cuál era su favorito y decir que este era su favorito, que a mí me parece que no tenía por qué haber interferido en un proceso interno del PSOE. Yo no soy el portavoz del PP. No, no, si no lo digo por ti, lo digo por el PP. El PP. El PP. He dicho, entre otros, Paco Maruenda y luego he dicho el PP y he separado, Paco. O sea que no te estaba vinculando directamente. Además hay muchos PP, ya lo sabes. En cualquier caso, a mí me parece que él tiene que hacer una ejecutiva de integración, tiene que contar con Andalucía, pero no puede ponerse al servicio de Susana Dios. Natibel Preciado, una valoración, una primera valoración. Yo ya lo he dicho, el primer objetivo, estoy de acuerdo con todos vosotros, de Pedro Sánchez es demostrar su autonomía de los líderes territoriales. Es decir, es un dirigente con buena madera, hay que moldearla y vamos a ver si es capaz de hacer esa alternativa de izquierda que necesita el Partido Socialista en este momento.